Buenos días. Aquí con este colegio es muy importante la música. Muy importante la música y es muy importante la neurociencia, la motricidad, todo es importante. ¿Cómo empieza? Muchos niños se nos escapaban a colegios del entorno. Entonces decidimos darle una vuelta al colegio, buscar una línea que encajara y que fuera atractiva para las familias y para los niños, que fuera también una mejora en la calidad educativa. Acorde a vuestros perfiles también. Acorda nuestro perfil del claustro que teníamos y vimos que la motricidad y la neurociencia podían encajar muy bien en este esquema educativo. Tomamos como referente a un fisio que está aquí en Zaragoza Radicado, es Iñaki Pastor. Nos metió el germen un poco de la neurociencia, de los reflejos primarios, bueno, una serie de cosas muy interesantes y a partir de ahí fuimos estirando hasta coger el global del colegio y ver cómo podía encajar en cada una de las áreas. Preparados, listos, ya. ¿Ha remontado, de hecho, el número de solicitudes? Sí, ya lo creo que sí. Este año hemos recogido frutos. Hemos tenido una admisión de 23 niños en un censo de ciento y poco. O sea, hemos tenido casi una admisión de 25%. Entonces sí que se nota que están viniendo niños de Zaragoza, de Garrapinillo, de Pinseque. Buenos días. ¡Esobito! ¡Uy, chisque! ¡Buenos días! ¿Qué es el poquito más grande de vos? ¡Buenos días! ¡Uy, mí, 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 mí! ¡Uy, mí, mí, mí! ¡Uy, mí, 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 mí! ¡Uy, mí, 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 mí! ¿Qué nos da el agua? ¡Energía! ¡Mucha energía! La rutina que tienen que hacer siempre los alumnos de infantil, y de primaria en este caso también, es hacer un ejercicio de gimnasia cerebral de nada más entrar al colegio. ¿Esto qué son? Los botones de cerebro. Los botones de cerebro, venga. Deditos aquí, masajeamos. Lo que hacen es poner en marcha el cerebro para predisponerlo a un aprendizaje más significativo y más efectivo. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. ¡Rodilla! Como veía que no se caía, fueron a otro elefante. ¿Se nota la diferencia de empezar la mañana con estos ejercicios? Hombre, con esto, esto nos ayuda a activar al cerebro. La verdad es que luego también favorece mucho las relaciones sociales entre los niños. ¿Sí? Sí, sí, se nota. Nos relajamos, este último ejercicio nos ha servido también para bajar los niveles de estrellas, para comenzar la mañana un poquito más tranquilos. Oye, hay algunos totalmente entregados a la causa. Sí, sí, no, no, es que esto nos lo tomamos muy en serio todos los días, ¿eh? Un, dos, tres, sí. En esta clase los niños juegan un poco a ser mayumana, el famoso grupo de percusión. Bueno, es una de las actuaciones que hacen en música, es la percusión corporal. Esto mejora el trabajo del equipo, ¿no? Porque claro, tienen que tocar todos a la vez. Claro, tienen que sacar una composición entre todos y les permite mejorar en la coordinación, la atención, la memorización, a través del juego y de creaciones que hacen los niños con su propio cuerpo y con elementos que han creado ellos. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, chicos. Bueno, chicos, pues una vez que hemos visto la relación que puede haber entre la Vuelta Ciclista a España, que nos ha servido como punto de entrada para conocer el relieve del sistema ibérico, han pasado los 40 minutos que solemos llevar a cabo para hacer la cuña, vamos a hacer la cuña. Ellos estaban haciendo una clase de geografía y de repente han parado para abrazarse. Para abrazarse, sí, porque con el contacto físico segregamos unas hormonas que sirven también para subir el estado de ánimo, el cariño y el afecto es básico en el aprendizaje también. No es que la clase haya acabado porque ahora van a continuar, pero van a estar así, ¿cuánto? Bueno, la cuña suele durar dos minutos. Primero hay un contacto físico y luego ya hacen un ejercicio, en este caso creo que van a hacer uno de relajación, por la música que ha puesto Miguel Ángel en la pizarra, es un ejercicio de estiramiento y de relajación. Los niños muchas veces se autogestionan ellos mismos para realizar la actividad. ¿Y esto para qué sirve? Para, después de llevar 40 minutos sentados, el niño necesita movimiento, necesita levantarse, exacto, está en el suelo ahora mismo. Entonces, con este parón, el niño rompe la actividad que estaba llevando a cabo y recaptura la atención una vez que vuelve. Así que luego se aprovecha mucho mejor el contenido que se les está dando. Es un aprendizaje mucho más efectivo también, sí, porque vuelven y ya se sientan, ya han tenido su momento de distracción o de expansión y ya vuelven y pueden volver a trabajar con cierta normalidad. Bueno, y ahora llega la traca final, que llega en el recreo de los viernes. Lo que hacemos en los recreos es dar alternativas a los niños, no prohibir el fútbol, pero sí dar alternativas a lo suficientemente atractivas para que hagan otras cosas distintas. Y los viernes hacemos baile. ¿Bailáis todos a la vez, todo el colegio junto? El que quiere, al final se termina uniendo mucha parte de los niños voluntariamente, pues hay días que están 60, otros 30, otros 90. Más de la mitad del colegio bailando a la vez. Más de la mitad del colegio bailando, al ritmo del profesor, que es el primero que tiene que estar ahí bailando. Claro, porque está dirigido por un profesor que es el que hace la coreografía. Está dirigido y son coreografías que aprenden los niños y que luego ponen en práctica en los recreos. Esto también me imagino que une un poco a la vida escolar, mayores y pequeños, evita bullying. El componente social, desde que hemos puesto en marcha los recreos activos, la reducción de conflictos ha sido muy significativa. Es imposible decir que no hay ninguno, porque sería mentira, pero se ha reducido mucho. Bueno, los padres, ¿qué dicen de todo esto? Los padres están encantados, a mi entender, y lo que me transmiten. Es más, colaboran en todo lo que se les pide. Ahora acabamos de cambiar espacios. Ha venido una cuadrilla de padres y madres a reformar el suelo, limpiar, hemos hecho todo entre nosotros. O sea que es de agradecer. Esto no se va a quedar aquí. Nosotros estáis explicando cómo es vuestra metodología en otros colegios de Zaragoza. Sí, la verdad que está llamando bastante la atención en ámbitos educativos. Nos están llamando de CIFES, de otros colegios, para compartir con ellos nuestra línea metodológica. Y está gustando mucho y en algunos lo están empezando a poner en práctica también. Llevamos con ello tres años en marcha y un año antes estuvimos formándonos a nivel de neurociencia. Y así, yendo a cursos de formación, trayendo ponentes, hemos intentado contactar con los profesionales mejores de cada ámbito para aprender nosotros. O sea que esto lo podemos ver en otros colegios pronto. Ojalá, porque creemos que es bueno y es positivo para los niños y para las comunidades educativas. Entonces ojalá más colegios se suban a nuestra manera de entender la educación.